¿Qué es la revolución ciudadana? Decir que estos procesos revolucionarios, compañeros, tienen distintas bases. Siempre decimos que la revolución ciudadana se asienta en el Ejecutivo, se asienta en los gobiernos autónomos descentralizados y se asienta también en la Asamblea Nacional. Nos planteamos que este es un proceso que nace hace ocho años. Hace ocho años tomamos la decisión política de ir a captar el poder para hacer ese cambio estructural. Pero ese cambio estructural se logra con la suma de procesos políticos anteriores. Y yo en esto quiero hacer énfasis porque a veces nos olvidamos de ese momento histórico. En nuestro manifiesto ideológico decimos que esta es la revolución de la lucha histórica de los trabajadores. Este es el proceso que logra concretar el sueño de las feministas que venían peleando desde hace décadas en el país. Esta es la revolución de los compañeros defensores del ambiente que venían llevando una política de defensa desde el anonimato. Y esta revolución se encarga de darle gocería a todos estos actores sociales. Esta revolución ciudadana es el acumular histórico de estos procesos que se vivieron desde décadas atrás en el país. Que este proceso no trabaja para el capital, trabaja para los seres humanos. Y el colocar al ser humano como el eje fundamental de este nuevo modelo de desarrollo es uno de los grandes logros después de haber aprobado la nueva constitución en la Asamblea de Montecrío.